Antes de comenzar con el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba contenido. Además, no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales, ya que nos falta muy poco para llegar a los primeros 100 mil suscriptores. Sin más que decir, comencemos. En uno de mis videos anteriores, hablé sobre los 8 dinosaurios reales que fueron grabados en la vida real, y pudimos ver algunos avistamientos que muchos creen que es verdad, otros que es falso y solamente fue hecho por computadora con la única intención de engañar a la gente. Bien, pues hoy te presento 6 nuevos avistamientos de estos seres que hoy en día muchos piensan que siguen viviendo y se esconden de los humanos. Por el mes de mayo del presente año, una mujer pudo filmar por escasos segundos el ataque de un animal desconocido al que aseguró que se trató de un dinosaurio. Según la versión de la mujer, dijo que se encontraba tomando unas filmaciones acuáticas para unas investigaciones, cuando de pronto se vio sorprendida por la presencia del animal que tras salir de unas rocas lo atacó y se escondió rápidamente. Sin embargo, todo quedaría registrado en la cámara. El siguiente video subido a internet por el año 2016 nos mostraría a un dinosaurio real que fue grabado en el país africano del Congo. La historia detrás de este video al parecer es que un grupo de cazadores fueron atacados mientras dormían en su campamento, así que uno de ellos logró filmar estos reptiles aparentemente extintos. De acuerdo con su forma, los dinosaurios del video serían velociraptor, ya que se sabe que ellos eran los más inteligentes y atacan en manadas. Luego de un rato, se escapan con demasiada agilidad por la espesura del bosque. Cierto o falso, tú tienes la última palabra. Como la mayoría sabrán, los megalodones fueron tiburones gigantes que se extinguieron junto con los dinosaurios. Se dice que estos monstruos marinos eran tres veces más grandes que los tiburones actuales y que desayunaban ballenas enormes, pues al parecer en marzo de este año se grabó un avistamiento de dicho animal. El clip fue grabado en el lecho marino a varios metros de profundidad, en donde se captó al animal prehistórico con unas dimensiones colosales que llega a pasar muy cerca de la cámara. En un país casi desconocido de Asia llamado Kirguistán o simplemente República de Kirguiza, se grabó a un dinosaurio, a estas magníficas criaturas al que todos nosotros creíamos extintas. No se sabe exactamente cuándo se produjo el avistamiento, pero ocurrió cuando un grupo de personas estaban haciendo una expedición por un lugar montañoso. La gente un poco cansada del viaje decidió bajar al pequeño río para refrescarse, cuando de pronto el dinosaurio aparece desde las montañas camina tranquilamente cerca de ellos. Todo parece indicar que sería un brachiosaurio debido a su gran tamaño y su enorme cuello. Las personas que están a las orillas del río parecen no darse cuenta de la presencia del animal. Real tal o no, juzguen ustedes mismos. En el siguiente puesto tenemos nuevamente otro avistamiento de un megalodón, pero esta vez el avistamiento tuvo lugar en el país asiático de Japón en el año 2016, por unos biólogos marinos que vieron al animal en las profundidades del mar y decidieron filmarlo para estudiarlo, ya que en ese momento los biólogos aseguran que no supieron de qué animal se trataba. Aunque el clip no es de una muy buena calidad, se puede apreciar claramente al animal prehistórico moverse al lado de la cámara. En el 2015 se grabó un video en donde mostraron que el animal se trataba de la cámara y se trataba de una evidencia más de que los dinosaurios siguen existiendo y se esconden de nosotros. Aunque la grabación del animal fue asociada con el monstruo del lago Ness, muchos aseguran que se trata de un plesiosauro debido a su semejanza con dicho monstruo más conocido como Nessie. En la grabación se puede apreciar al animal prehistórico sacar parte de su cuerpo a la superficie, poniendo en evidencia su gran tamaño y su enorme cola que es similar a la de un pez. La gente en internet cree que es falso, pero algunas personas creen que es verdad y se trata de un plesiosauro o algún otro animal prehistórico que aún no ha sido descubierto ni siquiera sus fósiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.